Un saludo enorme, en esta agradable ocasión vengo con un tema muy abordado en las aulas escolares, los centros preuniversitarios y en las facultades universitarias relacionadas con la literatura. Se trata de la generación del 98 y hoy te explicaré todo lo que tienes que saber al respecto. Sin más, espero que disfruten el video. En el año 1898 se produce en España un momento trascendental, ya que pierde sus últimas colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como sabemos, la economía de España en ese entonces dependía mucho de esos países, por lo tanto, a partir de ese suceso se produce algo conocido como desastre nacional, pues España es víctima de una crisis económica enorme que deja a este país en las ruinas prácticamente. En ese contexto se reúne un grupo de jóvenes intelectuales para protestar por tal situación. Sí, exactamente, ese grupo de jóvenes se autodenominó como la generación del 98. Es importante saber además que en un principio el grupo estuvo formado solo por tres integrantes que se hicieron conocer precisamente como el grupo de los tres. Estos eran Pío Baroja, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín y Ramiro de Maestro. Para hacerlo simple, las características se pueden dividir en tres re, redefinición, revaloración y rebeldía. Redefinición, ya que van a tratar de redefinir el concepto de España. Se van a plantear reformas económicas, educativas, políticas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el ensayo será el género principal para el análisis social. Revaloración, ya que estos jóvenes revalorarán el paisaje, la literatura y la historia española. Habrá una búsqueda de esa esencia, se remitirán al pasado medieval, a las tradiciones de los pueblos y a exaltar las obras de quienes escribieron sobre la misma España, como sería Jorge Manrique o Mariano José de Larra. Y por último, rebeldía, puesto que la generación del 98 romperá y renovará los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas, nuevos estilos. Y no solo eso, sino que además a través de estos nuevos estilos criticarán la realidad en la que viven, planteando innumerables transformaciones. Entre sus principales representantes tenemos a Miguel de Unamuno, quien fue un escritor y filósofo conocido sobre todo por la obra Niebla, además de que acuñó el término intrahistoria, para hacer referencia a lo cotidiano y a la tradición del pueblo español. Se encuentra también José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, quien además de ser escritor fue periodista. En tercer orden está Pío Baroja, quien cultivó la novela y en mucha menor medida el teatro. También está Antonio Machado, quien fue el escritor más joven de esta generación y en ese sentido empleará una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. En quinta posición, nombramos a Juan Ramón Jiménez, cuyo trabajo destacado en su narración lírica fue la obra Platero y yo. Para finalizar están Ángel Ganivet y Ramón del Valle Inclán. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así puede darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. Soy El Nicta López y hasta la próxima.